Estuvo en la banca al principio, entró en el segundo tiempo, y finalmente después de varias llegadas, se fueron a la serie de penaltis, que fue lo más emocionante de este partido. Sí, el partido fue bastante malito, bastante pobre. El Atlas con seis titulares de arranque, el Puebla con dos, el Atlas metió otros dos titulares para tener ocho, el Atlas y el Puebla solamente a Cuauhtémoc, tres. Es decir, el Puebla con un equipo totalmente alternativo, elimina al Atlas, que es una cosa penosísima. Pero en penales, ¿eh? En penales, claro, pero cero, cero contra los suplentes del Puebla, digo, es penoso para el Atlas. Mira Huerta, falla Pajoy. Sí, sí, Pajoy primero. Viene Millar. Muy bien Vilar en la estrada. Y Millar también la detiene el portero, ¿eh? Para entrar del cambio. Frausto es bueno parando, pero el que hicieron. Frausto es bueno. Y tirándolos. Y para cobrarlos. Para cobrarlos. Para cobrar. Él anota un gol. Ricardo Esqueda lo falla, perdón, Ciro. Ciro. Y el otro Esqueda lo mete. Muy bien. Y me extraña de Federico Vilar, lo hemos visto algunas veces, de estar tiros libres. Lo hace bien. Cobra un penal. Aquí lo vemos. Aquí está Vilar. Y lo estrella en el larguero. Sí, antes de Luna había puesto el empate del Puebla. Viene Loroña y fuera del Puebla en ventaja. Viene Arturo González. Muy bien. Lo tira. Lo tira muy bien. Lo tira muy bien, Concho. Descarado. Descarado. Pero la verdad, muy bien. Y tiene Coctemo que toma distancia. Se fue hasta la calle Independencia. Coctemo. Igual. Y regresó. Después anota Michael Leite. Leite. Fraustro. Que acababa de entrar también. Lo hace muy bien. Y Sergio Ponce falla. Y me extraña que sea también a Mauri Ponce, un tipo que le pega muy bien en tiro libre. Sí, con potencia. Le apuesta a que se mueve el arquero, lo tira al centro. Y le pega al arquero. Y se la estrella ahí. Pero me extraña a Sergio, a Mauri Ponce. O sea, vaya, dos que lo suelen hacer bien por parte del Atlas terminan fallando. Como el caso de Federico Vilar y de Sergio Mauri Ponce. Pero sí, lo que menciona Héctor, creo que termina por ser la clave de todo esto. Puebla sin poner a todos sus mejores futbolistas. Va, le hace el partido, lo empareja al Atlas, se van a penales. Y es que logra el Atlas con su mejor versión. Sí, pero el Puebla tenía muy pocos titulares. Por eso. Muy pocos. Un plantel alternativo, sí. Y digo, uno no puede culpar solamente a un jugador cuando suele suceder este tipo de derrotas. Pero hay una jugada de Castillo, que fue la más clara del Atlas, que no sabe cómo resolver. Cuando podía haber tocado para atrás. Y más bien yo creo que quiso ser egoísta. Porque era una jugada muy clara, fue la jugada yo creo que más vertical, la más peligrosa. Porque al final de cuentas el Atlas trató de hacer ese futbol vistoso, ese futbol agradable que normalmente propone. Y una jugada muy clara era cosa de tocar atrás a su compañero. Entonces, de repente, los egoísmos, los protagonismos, que no se saben canalizar de una manera correcta. Yo creo que el Puebla gana bien porque acierta en los penales. Eso sí, pero durante el partido, los 90 minutos, el Puebla realmente no hizo gran cosa. Ahora, lo que pasa es que el Puebla está pensando también en la salvación. Es correcto. Sí, exacto. Y el Atlas, yo creo que tiene plantel para pensar en cosas importantes. Podría haber puesto más titulares hoy. Sí, pudo haberlo hecho. Tiene plantel para pensar en el título, en el torneo local. Pero, de repente, da muchos altibajos. Viene de perder en casa ante el Toluca. Y ahora se presenta esto. Una definición también en penales en casa, jugando con una buena cantidad de jugadores titulares. Ciro, pero venía de verde contra Toluca, pero jugó bien el partido. Hoy no. Hoy vimos ya, o sea, yo entiendo, pero al final de cuentas fue una propuesta interesante. Esta quizá fue la llegada más peligrosa del equipo atlista. Un tiro que pasa pegado al poste, que da la impresión de que se mete. Sí. Y la pelota va por fuera. Yo creo que este es de Castillo, en la más peligrosa. Pero rápido, perdón, Marta. Pero, por ejemplo, un jugador como Aldo León, que es un jugador importante. Sí, sí, sí. Lo ves ya con un compromiso diferente, distinto a lo de Liga. O sea, yo creo que el jugador en ese sentido, y más en el caso del Atlas, que ya está en una posición más estable, debería el jugador comprometerse más y render más conforme a esa regularidad que podrían demandar todos los jugadores. Hay dos favoritos para el título de Copa. Salen del Tigres Santos. Sí, yo creo que sí. Llave sale el favorito para ganar la Copa frente al Puebla y la autónoma de Puebla. Puede ser, sí, coincido. El Puebla hizo lo mismo que Chivas, contra Santos, tan criticado de Chivas, hizo lo mismo, mandó un equipo alternativo. Lo que pasa es que el Atlas no llegó, también era alternativo, y Santos eran titulares. Metía seis titulares en el Atlas, mírate. Pero Santos eran todos titulares. El Puebla, Vilar, sí, todos, sí. Pero del Puebla eran todos suplentes, nada más Noriega y Pajoy. Los demás eran puros suplentes. Y del Atlas estaban Enrique Pérez, estaba Elpen, estaba Castillo, estaba Federico Vilar, estaba Aldo Leao. Castillo. Estaba Castillo. O sea, tenía prácticamente su base de equipo titular, y luego metió a Rodrigo Millar, que estaba en la banca, lo metió otra vez. Y Esqueda, que es un jugador que de repente no juega, pero es titular o suplente, es un jugador considerado. Al Atlas no le faltó casi nada del equipo titular. Y aún así, el equipo no mostró la cara que está mostrando en la liga, ¿no? Exactamente, eso es lo que... Pero el penales, tira bien los penales, es más acertado. Y el Atlas que no gana nada hace muchísimos años, que la gente está esperando, que había disputado una final contra el Moreno en la partida de Copa también. No, el Puebla no, el Puebla está peleando el descenso. Y hoy fue a jugar el partido, pasando la vida. Sí, pero el Atlas podría ser una buena oportunidad para este Atlas. Claro, para tener algo. Claro, para tener algo importante. El clásico de Puebla contra la Autónoma de Puebla en el estadio de la Autónoma de Puebla. Sí, ahí va a jugarse. Tigre Santos en el estadio de Tigres. Que también ya se convirtió, se viene a convertir en los últimos años en un partido muy disputado, muy intenso. Bueno, escuchamos a Echeliz. Por los jugadores, porque se han esforzado mucho, porque sí les cambié todo lo que traían, porque siguen siendo muy honestos, en primer lugar, y en letra A, en el mismo lugar, a la afición de Puebla. No, no, no hemos ganado nada. Llegamos a una semifinal, pero por lo menos les podemos brindar una semifinal en su casa, en su estadio. Y eso me tiene muy contento. Yo mira que no, no vi ni un penalti. Yo te quiero dar mi testimonio y yo me meto a la capilla. Y yo le pido a Dios que nos dé puntería y que a algún portero le haga manos de pulpo. Y Dios es un empate conmigo. Y me lo consiguió. Estamos dolidos, estamos muy dolidos. No nos queda a gusto. Pensamos que teníamos muchas posibilidades de avanzar y llegar muy lejos en esta copa. Hemos formado un equipo hoy que pareció alternativo, pero jugaron muchos jugadores titulares que no hemos tenido un gran juego, pero hemos tenido las mejores oportunidades para resolverlo. Después en los penales, he visto si la manejo que no somos. Y si no aciertas, no vamos a avanzar.